Precisamente un grupo de ciclistas que estaba en el costado oriental del estadio El Campín llegaron a auxiliar a un ciclista que al parecer fue asaltado por hinchas que vestían la camiseta del Santa Fe. Una batalla campal, varios lesionados y vean ustedes mismos lo que ocurrió en el barrio Galerías. Fueron a atracar a un ciclista y se encontraron con más de 100 viciusuarios que respaldaron al asaltado. El caso ocurrió anoche en esta esquina del barrio Galerías. Dicen que los delincuentes vestidos con camisetas del equipo Santa Fe le quitaron la bicicleta a un joven. Llegaron un grupo de viciusuarios persiguiendo a los hinchas de Santa Fe. Los hinchas de Santa Fe y los demás habían armas y todo pasó en esta cuadra y corretearon los unos con los otros. Y eso ha sido terrible porque la inseguridad es terrible. La víctima que se percató de la presencia de decenas de ciclistas en el Estadio El Campín fue en busca de ayuda. Así fue el respaldo que le brindaron los viciusuarios. En medio de la batalla campal, la víctima resultó herida. Otras nueve personas también quedaron lesionadas. Todos fueron remitidos a la clínica Palermo. Los habitantes de las casas ubicadas en inmediaciones del Estadio El Campín están cansados por los constantes hurtos y riñas que se presentan después de los partidos. Nosotros avisamos, pero no viene la policía. La policía viene, revisa, pasa y sigue derecho y no pasa nada. Cuando uno llama en medio tropel, por eso fue que nosotros no grabamos, porque nosotros llamamos fue a la policía. Dicen que sí ya van a venir, pero se demoran 15 minutos. Ya cuando ellos llegaron ya estaban agarrados. Le piden a la policía presencia durante la noche.